Jamás no vi mirar al miedo con tanto potaje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo amplio tus consuelos de mi paz Jamás no vi tener tantas sonrisas Capaz que jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lámimas por la luz Se puede llenando siete mares de valente Y nunca llegaría a amarecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Sin amor se puede tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a amarecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre será mi héroe Mi héroe Por siempre será mi héroe Jamás lo oí hacer tantos despantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un sol más Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí contar atrás de una palabra del presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocer Se puede robar todos los dudos del que tienes Y nunca llegaría a amarecerse Ni a un cuarto del amor que está en tu mente Ni a un cuarto del amor que está en tu mente Corazón por siempre será mi héroe ¡Gracias! 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 Gracias.